Hola Intensos, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy nos encontramos en Best Buy Vamos a ver los precios de celulares de este año, es septiembre Estamos empezando esos meses que vamos a empezar a comprar cosas para la época navideña Entonces pues acompáñame y vamos a ver lo nuevo que hay en Telefonía Celular Esto es Vlogueo Intenso Bueno, pues ya estamos aquí adentro y por lo que veo, empezando luego, luego nos empiezan a introducir con la marca Apple No voy a decir muchas especificaciones, solo voy a hablar de precios y pues de lo que veo ahorita Entonces pues vamos a ver Empezamos con iPhone, el iPhone 13 Pro Miren nada más, que belleza de teléfono, la verdad que siempre los de Apple se sacan Yo creo que ahorita la calidad del teléfono está un poco mejor Como les digo, no voy a hablar de especificaciones, solo de precios y de lo que hay ahorita en el inventario de la tienda Best Buy Donde pues es la gran selección de teléfono, empezamos con el iPhone 13 El iPhone 13 5G de 128 GB Está a un precio de 1099 Y es el desbloqueado y lo puedes poner con diferentes compañías como es Verizon, AT&T, T-Mobile Pero en otros países pues lo puedes poner con la compañía que tú quieras Entonces este precio incluye, es este precio más el impuesto En otros estados, aquí en este estado es el 8% Miren, tenemos aquí el iPhone 13 Pero este es el, este es el Pro Max y este es el Pro Y este también es de 128 GB, tiene un precio de 999 dólares Bueno y seguimos con este que es el Pro, el regular, el iPhone 13 También de 128 GB, tiene un precio de 799 más impuesto Muchos me dicen que el impuesto, cuánto es el impuesto, depende de donde ibas Como por ejemplo aquí es del 8% como les había dicho Miren aquí tenemos el iPhone 13 mini Que realmente está muy bonito, está muy bonito, es pequeño Y pues la calidad de iPhone siempre ya saben que es genial Este iPhone mini 13 es de, tiene un precio de 699 dólares más impuestos Entonces aquí tenemos el mini Aquí tenemos el 13 regular Y aquí tenemos el Pro Y aquí tenemos el Pro Max La diferencia de estos es que si hay una gran diferencia en tamaños de Pro Y de este del Pro al 13 Son del mismo tamaño y del mini al regular pues si hay una gran diferencia Pero el display y la pantalla y los colores se ven geniales Bueno vamos a seguir viendo Por este lado tenemos los desbloqueados de la marca Samsung Este es el Galaxy A13 Oye este es el Galaxy A13 tiene un precio de 249 dólares más impuestos Y este por lo que veo es de 64 GB Este es el A53 y de 128 GB que tiene un precio Oye está muy bien eh Tiene un precio de Aquí lo tenemos De 199 dólares Oye está muy bien el precio Está sonando creo que Quien sabe que apreté aquí Creo que lo jalé y sonó la alarma por si te lo robas Bueno Si te están gustando estos videos de tiendas y de precios Dime que tienda quieres que visite aquí en Estados Unidos Y yo la voy a visitar Voy a ver los precios Voy a ver el producto que tú quieres Entonces este ya sabes No olvides suscribirte Dale manita arriba Porque vamos a seguir haciendo videos De todas las tiendas aquí en Estados Unidos Bueno Tenemos otro que se llama Nord N2000 También se ve muy bien Miren nada más Como les digo no voy a hablar de especificaciones Solo de precios Este tiene un precio de 140 dólares más impuestos Se ve muy bien eh Pero no los puedo levantar No sé por qué Y pues de este lado tenemos el Este que es Estos son los teléfonos de Google Es el El Pixel A6A de 128 Y a ver A ver no No sé por qué no los pueden levantar Ahora antes nos podía levantar Pero ya suelen las alarmas Pero ni modo Este es el Pixel A6A de 128 Tiene un precio de 399 dólares Y por este lado tenemos el Pixel 6 De 128 GB por 499 dólares Y pues realmente se ven muy delgaditos Es lo que me gusta de los teléfonos de Google Están bien delgaditos Bueno ya le apagaron la alarma Y que bueno bueno De este lado tenemos los Motorola Mucha gente les gustan los Motorola Y todos estos teléfonos están desbloqueados Y miren nada más el precio de este Este es el Motorola Motorola G5G de 256 GB Tiene un precio de 299 dólares Y como les digo No se pueden sacar de aquí eh No se pueden sacar de aquí O sea los quiero ver Para ver las cámaras de traseras Y suena la alarma cada vez que Cada vez que lo quiero jalar Mejor no los jalo Nada más les digo los precios Bueno este es el Moto G 5G Y este tiene un precio de 299 Y por acá tenemos el Moto G Stylus En 199 dólares Y este en 299 dólares Este es de 256 GB Y este es de 128 GB Una diferencia de 100 dólares Y realmente si está muy bien eh Por este lado tenemos el G Stylus 5G de 256 GB Este GB cuesta 250 dólares Por este lado tenemos el G91S Que nunca había escuchado este teléfono Pero yo no se porque no los puedo sacar eh Pero pues este cuesta 199 dólares De 128 y se ven muy bien eh Y este es el más baratito El V81 de 64 GB 149 dólares Se ven muy bien eh Todos estos son desbloqueados Claro que si quieres algo ya más económico Pues miren Están estos económicos también desbloqueados Que los puedes conectar en cualquier parte del mundo Este es el Samsung Galaxy A03S Tiene un precio de 60 dólares Está muy bueno eh Y este Nokia C200 Tiene un precio de 70 dólares Todos estos precios aumentan el 8% Que es el impuesto Depende del estado donde estés Hay estados donde el impuesto es un poco más alto O a veces es un poco más bajo Y miren este Nokia C100 Este tiene un precio de 50 dólares Nuevo de paquete Que por acá tenemos otro Este también es desbloqueado Es el Galaxy A03 Y tiene un precio de 60 dólares Oye no están tan mal eh Bueno y por lo que vemos Estos son el último grito de la moda En telefonía celular Miren nada más Que belleza Este es el Galaxy Z Fold 4 El que se desdobla No si está bien eh Si se ve muy bien esta cosa eh Miren nada más Se desdobla Cuanto es el precio Tiene 7 pulgadas expandibles No pues es una televisión Una tableta eh Está muy padre Bueno este tiene un precio de 1800 dólares 1799 Un Galaxy Fold de 256 gigabytes No si está cariñoso este Samsung Pero se ve muy 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 bien Este yo creo que es el último grito de la moda En telefonía celular Por acá tenemos otro Que es el flip Pero se se dobla al revés Muy bonito teléfono Este tiene un precio de 1059 dólares Y cuando lo desdoblas Se vuelve de 6.7 pulgadas Está muy bien eh Por acá tenemos los Los relojes inteligentes Este es el nuevo reloj inteligente Es el Galaxy Watch 5 Que está en 279 dolarucos Ya que si quieres unos audifonazos Samsung Unos Galaxy Buds 2 Pro Vas a pagar un precio de 229 dólares Oye si están caros eh A ver que tenemos por acá Este es el El Galaxy S22 Oye que bonito está este teléfono Se siente muy bien Me gusta la La redondez del teléfono Y este tiene un precio de 1199 1200 dólares Está súper Extremadamente cariñoso Este es de 128 gigabytes Es el S22 Wow Oye ya tienen Ya tienen 5 cámaras Realmente si están Muy 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 bonitos eh Bueno por este lado Ah mira ahí Estos son los colores Con los que puedes escoger Que es el Phantom White El Phantom Black El Pink Gold Este está padre El verdecito El Burgundy Como Como este Guinda Y el Bora Purple Que es este moradito Están muy bonitos eh Mira nada más Y seguimos con el Galaxy S22 Plus Que se ve Uff De lujo Mira nada más Mira nada más Este tiene 3 cámaras Traseras Y realmente el display Ya se ven los teléfonos Mucho 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 mejor A ver Y la La manejibilidad de esto La verdad que Es increíble eh Este tiene un precio de Mil dólares Mil dólares 999 Este Desbloqueados Todos esos precios Que te estoy diciendo Son los precios Del teléfono Desbloqueado Realmente si Es una La nota Es un Es un precio Alto eh Bueno por acá tenemos El Los regulares Porque este es el Plus Y este es el Galaxy Eh 22 Si es el Galaxy 22 O el Galaxy 2 2 128 gigabytes Tiene un precio de 799 dólares Oye pero Están muy Extremadamente ligeros Se ven muy bien Tres cámaras Wow Bueno por acá Por acá Que tenemos Este Es el Galaxy S21 O sea entonces Si son S22 Y este es el S22 128 gigabytes Oye Que ligeritos Están La verdad que Están más ligeros Que un iPhone Y por mucha gente Les gusta mucho Los Galaxy Este tiene un precio De 699 dólares Y recuerden Este es el precio Más el impuesto Por acá tenemos Otros audífonos De Samsung Se ven muy bonitos Son los Galaxy Buds 2 No los Pro Los que estaban Del otro lado Eran los Pro Estos tienen un precio De 129 dólares Y por acá Que tenemos Tenemos las tabletas Mira la tableta Que es como una Pues Pues más que nada Es una Es una laptop Pero Samsung Este tiene un precio De 1300 dólares O 1299 Y te viene con La plumita Inteligente Está padre Y por este lado Tenemos el La Galaxy Tab S8 A 799 dólares No está mal No está Nada mal Esta es De 12.4 pulgadas Por acá Tenemos otro Telefonito Este Telefonito Es el Galaxy 22 De 128 Ya les había Ya les había enseñado El precio Es de 699 dólares Y por acá Que tenemos Un reloj inteligente Este reloj inteligente Que se ve muy 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 bonito Cuesta 279 dólares Es el Galaxy Watch 5 De aluminio Oye Está muy bonito Miren Por acá Tenemos otros Teléfonos Desactivados Que es el A13 Oye Este A13 Se siente muy bien También las tres cámaras Traseras Y como les digo No estoy hablando De especificaciones Nada más estoy hablando De precios Pero pues Aquí están Este Este es el Galaxy A13 De 64 gigabytes Tiene un precio De 250 dólares Desbloqueado Por este lado Tenemos el Galaxy 5 3 O 53 Galaxy 53 De 128 gigabytes Este tiene un precio De 450 dólares Wow Oye Los precios De los teléfonos Si están subiendo Por acá Tenemos otra Esta es una Tablet La tablet S8 Ultra Se ve muy bien Le puedes poner Un tablero Y la puedes usar Como si fuera Laptop Tiene un precio De 999 dólares Y Oye Miren nada más La pura Plumita La pura Plumita Cuesta 95 Dólares Miren Esta es una Esta es una tableta Un poco más Más baratica Más baratita Esta es la Galaxy Tab S7 Con un precio De 429 dólares Wow Bueno pues creo que ya vi Pues la selección Que tienen aquí en Best Buy Porque estas Estas tiendas Son las que tienen Más selección en telefonía Y pues ya te dije Los precios Si tienes alguna duda Házmelo saber Si me faltó algo Házmelo saber Y estaremos haciendo videos De diferentes electrónicos El próximo video Será en consolas De videojuegos Ya que estamos aquí Pues espera el próximo video Si te están gustando Estos videos De precios En electrónica O en diferentes cosas Házmelo saber Aquí en los comentarios Y abajo Y pues ya tú sabes Dale manita arriba Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bye bye